Amigos, amigas, ¿cómo están? En esta oportunidad voy a hablarles acerca de este instrumento. Es el modelo Travel de nuestras Washboard. ¿Por qué Travel? Porque es el modelo más transportable que tenemos. Mide sólo 30 centímetros por 15. Trae 5 accesorios. Tenemos el timbre, timbre de bicicleta, un pequeño platicito, y un gallo. Viene con su correa, sus seis dedales y suena algo así.